Buenas, buenísimas tardes familia. Soy Alejandro Vega y mi intención es compartir contigo una reflexión que proviene de un aprendizaje por si te sirve para aplicarlo a alguna situación de tu vida. Así que vamos allá. Hay muchísimas personas que no logran construir una relación de pareja y esto se debe al gran miedo que le tienen al compromiso. Así que me encantaría que escuchase esta reflexión por si tiene alguna relación contigo. ¿Conoces el caso de la zanahoria que se le coloca a los caballos para que caminen? Pues imagínate que tú eres la zanahoria y te encanta la idea de sentirte deseada o deseado. Así que para que puedas conservar esa sensación tienes que vivir continuamente en una persecución o en una constante fuga. Si consolidas una relación en tu mente se pierde la posibilidad de escaparte y con ello abandonas el goce del deseo. Es por este motivo por el que eres tú quien no quieres tener una relación de pareja. Porque significaría renunciar a la libertad y al hecho de ser la zanahoria fugaz. Espero que te haya servido y te sea de utilidad. Adiós, adiós, adiós.